¡Suscríbete! ¡Y arriba! ¡En 20 segundos han entrado los 4 primeros! ¡Os quiero una vuelta! ¡Una vueltita más solo! ¡Venga por ella! ¡Venga, nos queda la vuelta campeona! ¡Vamos a por ella! ¡Venga! ¡Ya está el quinto! ¡Es aplauso para él! ¡Ahí está buscando la línea de meta! ¡Eso más! ¡Es aplauso para Félix Kife! ¡Ya está Juan Fulme llevando a meta ese sexto aplauso para Jorge Medina Rubídez! ¡Granda meta nuestro joven torredero de aquí! ¡Ahí está Ramalán también buscando línea de meta! ¡Es aplauso para Raúl Alán que busca la línea de meta! ¡Ahí está llegando a la meta! ¡En línea de meta para José Ángel Ramal! ¡Aplausos! 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 ¡Venga chicas! ¡Aplausos! ¡Ese aplauso es para más y de frutos! ¡Otro más que en el club a meta! ¡Ese aplauso también para él! ¡Aquí está Mariano! ¡Está llegando a la reunión de Café y está aquí a Gándaro! ¡Últimas veces para los chicos que se junta la niña de meta! ¡Una vuelta, campeona! ¡Aquí está la semana de la meta! ¡Aquí está la semana de la meta!